De esta forma hemos llegado en la parte más importante donde cada uno de los establecimientos estará haciendo lo mejor para poder homenajear a nuestra patria, esa patria de Guatemala. No tiene que envidiarle nada a nadie. Con esas melodías que llegan al corazón, esas melodías que sobresalen el nombre de Guatemala, así que a todo el público les pedimos siempre esa parte de felicitar a cada uno de los establecimientos que estará bien de hacerlo mejor en esta preciosa tarde. Así que siempre con esos ánimos, esa tarde es de alegría. Hay que gozarla ya que estamos de fiesta 15 de septiembre. Estamos cumpliendo 197 años de independencia así que con ese amor hacia nuestra patria hay que amarla y de la misma forma respetarla. Así que vamos a dar nuevamente algunas indicaciones a los maestros, directores de bandas de cada uno de los establecimientos. Vamos a tomar en cuenta estas informaciones para que no tengamos ningún problema en el momento de la participación. Así que las informaciones son estas. Tenemos 10 minutos para la ejecución de las músicas que nosotros queramos hacerlas. De la misma forma, si desde el lugar se comienza el toque de la banda, desde ahí se tomará el tiempo de los 10 minutos. Y si se ordenarán frente a nuestro panorama, entonces desde acá se les tomará el tiempo. Así que a cada uno de ustedes sean bienvenidos en esta preciosa tarde.